Y también en México, los familiares de los mineros atrapados en el derrumbe de la mina de carbón en Coahuila han perdido la paciencia y han recorrido a la prensa internacional para pedir ayuda al extranjero ante el lento avance de las labores de búsqueda. Sandra Arguelles nos amplía más. Diez días de impotencia, angustia y mucho dolor. Es por ello que familiares de los diez mineros atrapados en el Pina Vete, en Sabinas, Coahuila, hablaron por primera vez ante la prensa para pedir el apoyo y la intervención inmediata de especialistas internacionales. Nosotros lo que queremos es ayuda, que nos ayuden. Sacar por otro, por medio de otras, ya sea el extranjero o por donde se pueda, tratar de sacar a nuestros familiares. Visiblemente enojados ante la demora de las autoridades en el rescate, aseguran que la información que se les da es poca o incluso pasan los días sin que se les explique sobre los avances. Acusaron a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, de mentirles constantemente. Dijo que iba a venir a las ocho de la mañana y es hora que no aparece, no la encuentran aquí, adentro, no sabemos qué pasa. Contaron que durante la madrugada una bomba de extracción de agua de uno de los pozos fue apagada y no ha vuelto a funcionar. Imagínense, ya están bien desgastadas, ya nueve, diez días y nada, puras mentiras, pues para mí son puras mentiras. Desesperados piden a las autoridades les permitan los mismos mineros ingresar al área sinestrada, puesto que son ellos quienes mejor conocen los pozos donde se extraía el carbón mineral. Ahora nosotros le dijimos a la secretaria que nosotros firmamos un papel, nos hacemos responsables de lo que nos pase, para que nos dejen a nosotros bajar, para sacar a nuestra gente. En una improvisada rueda de prensa al exterior de la mina, advirtieron que permanecerán en el sitio hasta salir con sus familiares vivos o muertos. Sí hay esperanza, porque, no más que, porque según hay lugares muy altos, hay lugares altos y los mineros, ojalá hayan podido llegar a esos lugares altos donde el agua no llega. Se había informado que hoy habría un nuevo intento de ingreso de los rescatistas al pozo, pero las fuertes lluvias de ayer provocaron severas inundaciones en la zona, lo que volvió a complicar las labores de rescate. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univision.